¡Poli Aventura! Vamos, vamos, con mi caravana viajamos ¡Tiene televisor! En patín podrás montar Poliaventuras disfrutar Y mil sitios podrás visitar Es la caravana mil sorpresas de Poli Pocket Y ahora por 15 euros en compras Poli Pocket Entra gratis en uno de estos parques Infórmate en polipocket.es ¡Entra al mundo Poli!